Vamos a hablar de un tema sensible para la sociedad argentina, para todas las sociedades. En realidad, ¿qué es el caso? O son los casos de adoptabilidad. Más de 5.000 familias esperan en nuestro país para poder adoptar un niño, pero el 90% del padrón de inscriptos para adoptar tienen diferentes requisitos de los que hay en disponibilidad, de alguna manera. El 90% quiere chicos menores de un año. En todo el país hay unas 5.600 familias aptas para adoptar. Desde el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, aclaran quiénes pueden ser adoptantes. Figuran única persona, matrimonios y uniones convivenciales. Respecto de la disponibilidad en relación a la edad, el 90,9% quiere niños de hasta un año, el 34% aceptaría hasta 6 años, el 13% de hasta 8 años y el 0,8% de hasta 12 años. En relación a los requisitos, la edad es a partir de los 25 años y 5 años de residencia, esto es para extranjeros, y estar inscriptos en el registro. Bueno, en este momento se ha constituido toda la red, es decir, todas las provincias están adheridas desde el año pasado y podemos decir que esto facilita, tanto a postulantes como a los niños, el conseguir una familia dentro del país. Las búsquedas se inician siempre respetando el origen de vida del niño y de allí se amplía al resto del país. La directora nacional también se refirió a la convocatoria en relación a niños con alguna dificultad. Van a iniciar primero una etapa que llamamos vinculación, que es de conocimiento. Hay que ver si esa familia tiene los medios no afectivos, sino por ahí si fuera una discapacidad motriz, si tiene su casa que puede estar adecuada, y si no facilitarle para que la decúe. Y luego que se inicie esta primera etapa de vinculación, se les va a otorgar la guarda, que siempre son seis meses y en favor del niño.